Minguí, empatamos un partido importante después de un flujo de primer tiempo. Fue importante empatar en el primer tiempo para cambiar la actitud en el segundo, ¿no? Sí, el gol nos puso a tiro, sobre todo porque habíamos arrancado con mucha distracción, como nos viene pasando enseguido. Lamentablemente estamos arrancando todos los partidos atrás. Lo bueno que el equipo tiene, se repone esos golpes, como muchos golpes de los que se están reponiendo, pero bueno, tenemos que tratar de, por lo menos, hacer lo posible para poder arrancar ganando algún partido. ¿En el primer tiempo qué les pasó? ¿Que no encontraban la pelota y se metieron muy atrás? Sí, si no es difícil en una cancha complicada, pero bueno, un rival difícil que está peleando cosas importantes.